hola amigos de youtube soy Andrés Méndez aquí mostrándoles una BlackBerry 9300 que tiene el micrófono malo, vamos a ver cómo cambiar el micrófono esta BlackBerry ya ha sido reparada tiene el micrófono en la carcasa y aquí en la tarjeta tiene reventada un integrado y está tapado con cinta como pueden ver ahí tiene las pistas del micrófono vamos a seguir esta es la tarjeta de la 9300 la que tiene el micrófono malo, no tiene micrófono y aquí le hace falta una pieza la cual la podemos sacar de otra tarjeta mala que también tenemos para repuestos esta piecita, se la sacamos a esta para ponerla a la otra y tengo otra BlackBerry otra, esta es una 8520 también que está mala y le sacamos el micrófono a esta para reparar la 9300 entonces vamos a empezar vamos a mostrar todo el procedimiento listo, acá tenemos ya la tarjeta puesta ahora vamos a quitar el integrado la pistola de calor la tengo más o menos en 400 grados 380, 400 voy a zafar rápido el integrado esta tarjeta pues ya está un poquito malita la mía de la pistola de calor entonces por eso me toca subirle tanto tanto la temperatura ya vieron, ahí salió fácil recuerden que él lleva una orientación no se pueden equivocar con la orientación listo, ahorita voy a quitar el micrófono muy bueno de otra tarjeta para poner este micrófono en la otra recuerden que el micrófono no debe calentarse mucho para no dañarlo pues como esta tarjeta está mala pero no hay que tener tanta precaución listo listo ahora si viene la parte más delicadita la cual es poner ya el integrado bueno vamos a quitar los restos que quedan acá en esta tarjeta traten de no temblar mucho vamos a quitar el micrófono vamos a quitarlo la cremita para soldar ahora seguimos ahora vamos a poner el micrófono y el integrado el micrófono lo dejamos de último porque es el más delicadito ya que empieza a echar burbujas y se mueven un poquito y el micrófono lo dejamos de último Gracias. Recuerden centrar bien el micrófono para que no les vaya a ser corto. Gracias. Bueno, ahora esperamos que enfríe para limpiar con alcohol isopropílico y poder ensayar. Listo amigos, ahora ya terminamos de poner el micrófono y el integrado que hacía falta. Como ven la tarjeta ya había sido reparada también, queda la marquita como si estuviera quemada, pero pues esta marquita no importa mucho, no afecta en nada. Ahora vamos a armar y ensayar a ver como quedó. Recuerden que estas paticas tienen que estar bien derechitas para poder armar. Vamos a armar. Recuerden que estas paticas tienen que estar bien derechitas para poder armar. Recuerden que no es necesario armar todo el teléfono para poder ensayarlo. Solo poner estos cuatro tornillos principales, los de cada esquina. Para que haga contacto los parlantes, para poder ensayar el sonido. Ahora le ponemos la pila. Tiene que encender. Ya hay un bombillo rojo que es lo más importante. Ahora que nos dé imagen. Listo. Ahí les presento a Faustino por allá. Ahí ya se metió. Un pequeño truquito para los que no sabían si quieren ensayar el joystick antes de que prendan. A veces los teléfonos, la 9300 le molesta mucho el joystick. Para ensayarlo antes de que prenda el teléfono, que no haya que esperar a que llene la barra, le hunden la tecla ALT y mueven el joystick. Si el ALT se desaparece de la esquina, es porque el joystick está funcionando. Bueno, aquí ya prendió el teléfono otra vez. Ahí les muestro el teléfono. Bueno. ¿Cómo lo ensayamos? Entramos a multimedia. Para poder ensayar los parlantes. Entramos a todas las canciones. Todas las melodías de llamada. Y ponemos a reproducir alguna. Para saber que están sonando los parlantes. Bueno. Como ya sabemos que está dando el audio bien, entonces ensayamos el micrófono. Como grabador de notas de voz. Grabar. Y lo ensayamos. Hola, 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 hola. Probando, probando. Hola, 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 hola. Ensayando, ensayando el micrófono. Hola, 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 hola. Listo. Eso fue todo. Arreglamos el micrófono y arreglamos una pieza de corriente también. Además que también presentaba problemas de energía. pues cuando me trajeron a repararlo no me dijeron de eso pues ya anteriormente había sido reparado por alguien entonces tenía esas fallas eso fue todo pues muchas gracias por ver el video espero pues les haya servido un poquito para algo denle dedito para arriba y muchas gracias que estén muy bien